gana un iphone suscríbete al canal y activa la campana comente y participe en el sorteo a los 100k hermano es que yo somos de armeña que indios somos realmente peligrosa cuando se cuando se canta el el poncho así es porque ya está toriado yo lo conozco y para y y y Va a pasar ese dulce. Echelo pues. Vamos a ir bebiendo. Echelo ya que rueda esto. Sí. Ya me tomo el primero, pero me tomo el último también. Fabio, cantate por la cancionita a ver cómo haces. ¿La que vos sabés? No, la que canta Gatico es una belleza también. Gatico, cante la canción. Gatico, por cantar también, por cantar. Cáteme a Zonaida, ¿cómo es? Zonaida, ¿cómo es que es la cancion? ¿Entiendes? Gatico, tome un roncito. Pero para que ahora con él es que cante. Aprende a la aguardo, aprende a la aguardo. Esto va a no me lo he dado. Es que, don Jairo, canta es pura ranchera. Gracias. Más. Échale más, échale más. Epa. Oye. Señor, ya le voy a roncar, no le voy a roncar. ¿Ele ya es por lo? No, gracias. ¿Por qué la salvación de la vida? ¿Eh? ¿No se la podría? Tengo que acostumbrar a la foto. Oye, no hay, no hay, no hay. No tengo. Sí, lo voy a roncar. No, ya, ya voy. ¡Eh! Lucho, ¿qué querías? 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 A una vacancia. Viste, Pilo, si quien te... Esa camisa no era de don Fabio. ¿Vos no tenías camisa ahora? ¿Ah? Esa camisa no era de don Fabio. Ese día antes sacó la camiseta, ese no era suyo. Ahora no tenía camisa. ¿No? Estaba sin camisa de sangre. Sí. Venga, 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 ahí me da un poquito. ¡Ey, no jodas! ¿A todo este que le toca trabajar aquí? Pues, Pato, ya no la descopeta, vea. Sí, bien, que hago, Pato, aquí cositas, veces. Estos días no estaba haciendo nada porque no había nada que hacer. Ah, bueno, pero mantiene la finca bonita. Sí. ¿Te acuerdas que usted limpió todo el peso ahí, no? Claro, todo esto lo limpio yo, vea. ¿Sí? ¿Hasta dónde están montados? ¿Hasta por aquí o está pasto ahí, no? No, unas malejas así, mejor dicho. ¿No habían culebras por ahí? No. ¿Aquí no hay culebras? No. ¿De quién no jume la culebra en la rima? ¿Sí? Sí. ¿Usted juma y donde usted jume que tiene la colilla por allá? Se perdieron las culebras. ¿De esa no la sabía yo? Sí, no, sí. Me troco para las culebras, siquiera me dijo. ¿Qué es lo que le da la culebra, ojavio? ¿Qué sirve? Ah, tirar las cuscas del cigarrillo por ahí. ¿Para las culebras? Claro. ¿Qué sirve? La colilla del cigarrillo. Es que ya no sé si la culebra viene de cuela, le choca el olor o qué. Claro. Mira, a la culebra le toca. Yo no sabía que era el tabaco, pero no no sabía que el cigarrillo. Ojavio. Ah, ya va, y lo molesta. Yo no sabía que uno fumando tabaco, la se mata. Todavía lo pegué, ¿no? Sí. Ah, porque a mí... Usted se prende un tabaco. No, pero tabaco sí, tabaco, pero el cigarrillo no. No, cigarrillo es la misma cosa. No, Javio, pero es que el tabaco es más fuerte. Sí, no, sí. Pero usted juma. Oiga, Javio, si no juma, ¿qué? No, pero si juma tabaco. Claro. El cigarrillo no. Eso. Porque es que el tabaco es cultiva con una soja así grande. A ver. ¿Dónde el nalgo? No, ambos. ¿Así? Sí, mante. Yo cago, ¿no? Cumplí el orden. ¿Y tú? ¿Cómo no es el nalgo? Javio, usted ha buscado ahora un huincha. O no, un rola nomás. ¿Ya? ¿Usted pone las huinchas? Sí. ¿Tiene huinchas como un berraco? Vuelve de serio, que usted está muy viejo para que joda tanto. ¿Qué juega? No es el mal parido. ¿Qué juega? ¿Por qué me va a pegar? Callado. No moleste. ¿Qué juega? No moleste, no moleste. No te agarra, gran hijueputa. Conmigo se agarra la hora que quiera. Si hijueputa va a joder también este mal parido, hijueputa, ¿o qué? ¿Cuántos son? Tontos, gran hijueputa ¿Por qué no vas a joder a la puta madre tuya, gran hijueputa? Sí, yo les hablo al pucho Pero marihuana ahí no Marihuana no tiene nada No, no, no No lo conozco Sí, me ha haciendo La candela por hoy La candela, la candela Sí, ah, explícale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a echarle un par de culebras hermano para que se vaya. Tómales una, con ustedes que la pelota la espalda. No, no sabemos, pero estamos esperando. ¿Don Javier es capaz con ellos dos y con otro? Sí. ¡Ay, María! Los espalda los dos. Con dos y con tres más. Aquí el simple sube. Venga, piloto, venga. Ahí viene una boja. Ténale el chorro de pananá. Cuidado, disculpe. Vamos, vamos. ¿Está bien, tío? ¿Está bien suyo? Sí. ¿Ya aprendió? ¿Ya aprendió? Sí. Ah, ya. Esto es ordeñar, pero pues ya te da el guiche rollo. Asadón. Eso. Ah, que usted tiene manos de trabajar. Oiga, Fabio. Esté quieto, hombre. Esté quieto. Tiene manos como de también jornalero, pues. Ah, pues ya no tiene caballón. Oiga, don Fabio es el puto es ordeñar. ¿Sí o no? Ah, sí. Usted es el puto es ordeñar. El buen ordeñador. Yo en el Huila me ordeñaba... Pues se cogía 380 vacas. Eso está derritido ahora. Y las ordeñaba todas. Yo tengo que ver el puto es el hoyo. ¿Cuánto? Yo empecé a las 4 de la mañana y se cogía. Las ordeñaba. Pero ganamos con ternero. No, pero de un día. No, como fuera. De un día. No, pero es que no guarde la audiencia hace años. Pero Bernardo. Gracias, me voy. Es una. Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos.